¡Levanten! Cintia, haz tú el ejercicio, no aguantamos la pantalla. Estamos revisando si esta está macista. Amigos, tranquilos, como dijo Ricardo Cazares, aquí la única que se cae soy yo. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Suéltale, bisué! Vamos a movernos todos en casa, un poco de calma. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Vamos a hacer 10 segundos de descanso activo! ¿Le ayudan a contarlo? ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡William, vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! Descanso activo, plancha con los codos en el piso. ¡Vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! Saltando la cuerda. A un lado, al otro. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Vienen otros 10 segundos de descanso. Me ayudan a contar en casa de aquí. Hashtag jueves de movernos, quitarnos el frío y la flojera. ¡Vamos! ¡Descanso activo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Apretando a promen! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cruzados! ¡Cruzados! ¡Cruzamos! ¡Venga! ¡Woo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Escala! 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 ¡Sigue otro descanso activo! ¡En plancha hacemos mountain climbers! ¡Venga! ¡Escala activo! ¡Eso descanso activo! ¡Diez segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Con energía! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Seguimos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Últimos dos! ¡Y nos quedamos abajo! ¡Sentadilla! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mientras seguimos aquí! ¡Con todo el ámimo! ¡Vamos a parar! ¡Hemos un 10! ¡Ven! ¡Sentadilla! Gracias.